Lo primero que vamos a hacer es retirarnos las joyas, el reloj. Las principales campañas mundiales de salud han sido determinantes con esta práctica doméstica que pasamos muchas veces por alto, lavarse las manos salvadidas. Es uno de los eslogan que mejor refleja lo importante que es, especialmente hoy. Los movimientos de lavado de manos están hechos para hacer arrastre. La indicación es que el jabonado sea por lo menos 20 segundos. Seguramente eso ya lo sabe, pero nunca es malo repetirlo. Veamos qué otras recomendaciones debemos considerar. El ponerte alcohol gel después de hacer un lavado de manos con agua y jabón no es malo. Como el alcohol se evapora muy rápido, ese efecto es corto. La crema hace que de nuevo volvamos a tener una carga, una microbiota en la superficie de las manos. Aprendimos algunos tips. Veamos cómo nos va en la medición de higiene con el luminómetro de esta empresa de soluciones tecnológicas que se usa en hospitales y casinos de alimentos. Yo me lavé las manos hace unos minutos, pero toqué algunos implementos de trabajo. Tu mano dominante, esta, cierra la mesa. Este es básicamente el procedimiento que se utiliza para poder verificar. El resultado fue 302, quiere decir que las manos están sucias. Entonces, para poder validar tu lavado de manos deberías repetir el procedimiento. El luminómetro mide la fuente de energía que usan las células para funcionar. Este aparato opera en complemento con esta atórula que se sumerge en el activo luciferin-luciferasa, que produce luz, para luego introducirla en la máquina, que en solo 15 segundos da el resultado. Esto es una tecnología que es bastante antigua, pero es muy moderna la metodología que se utiliza. Esto se utilizó para los primeros viajes espaciales para asegurar que no hubiese contaminación microbiológica. Si hay una célula, el virus se va a alojar en ella. En nuestro ejemplo, el nivel de limpieza efectiva en las manos debe tener un valor inferior a 120 unidades de luminescencia. Vamos a repetir el ejercicio. Ahora están con jabón recién lavadas. ¿Dio menos? Sí. ¿Cuánto? 44. Más efectivo el jabón. ¿Qué pasa si hacemos la prueba tras aplicar alcohol gel? ¿Estarán más limpias las manos? Tienes 100. ¿Qué quiere decir esto? Que con la aplicación del alcohol gel, la cantidad de P presente en tus manos disminuyó. Quiere decir que están limpias tus manos. El ejercicio demostró que un buen lavado con jabón y agua sigue siendo la fórmula más efectiva para mantener las manos limpias. La recomendación es repetir el proceso una y otra vez, sobre todo si toca superficies públicas. El alcohol gel será un aliado siempre y cuando las manos hayan pasado primero por el agua.